Os voy a enseñar todas las cosas que voy a ir Primero las cosas de My Little Pony Y lo que quiero conseguir es ese dragón Ojalá lo vendieran sin Sani y el otro dragón Este Pony no sé si voy a ir a por él Este C estaría guay Pero veo difícil que lo encuentre De las cosas de Kar En específico necesito algunas antiguas Que son El trailer del rey La esposa del rey Obviamente es necesaria 100% Varios que tengo apuntados ahí A la lista Este dinosaurio aún no estoy segura Si voy a ir fijo o no Esos dos, los necesito sí o sí Pero no los he visto Y al serie que me falta en mi colección De Radio Spring, ojalá no encuentre Y de cosas del EPS Serían los nuevos de la serie 2 de la G7 Como veis aquí están los diferentes C Los de Tubos como veis son dos Es este y el segundo Y realmente voy a ir a por El que es una cebra Un león Y un babuino Porque me interesa mucho Luego el C de 5 Obviamente voy a ir a por él Es que no tengo más que decir Me encantó en el minuto 1 Y luego de aquí Solo voy a por ese chiquitito Porque es necesario totalmente Y de lo único Pues solo voy a ir a por él De momento Te voy a ir a por él